Volando voy, volando vengo Volando voy, volando vengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Enamorado en la vida, cabeza duela Enamorado en la vida, cabeza duela Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Y volo volando, volando volando voy Volando vengo, volando voy Volando vengo, volando por el camino Yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Que el flor de la noche Pa' quien la merece Que el flor de la noche Pa' quien la merece Y vola volando, vola volando No